Vienes a la arena GDL, te enfrentas a Draego, el campeón de peso completo de la arena. ¿Tus impresiones de la lucha? Pues mira, unos rivales difíciles, unos rivales recios, pero bueno, al fin y al cabo, gracias a Dios, como subimos, bajamos, avantes sin lesiones y gracias a Dios, pues salió todo bien. ¿Cómo se siente el calor de toda esta gente que al parecer te recibe con los brazos abiertos? Mira, es un público difícil, es un público conocedor de lucha libre, ya que aquí se han presentado grandes estrellas, tanto de toda la república como de aquí de Guadalajara, y pues es un público conocedor de lucha libre, así que es un público muy arropador, si sabes entregárteles al 100%. Hoy Raptor le lanza el reto a Draego por el campeonato, dándose la oportunidad, ¿buscarás también toda la oportunidad por ese campeonato? Pues claro que sí, mira, hay que buscar rivalidades en todos lados, hay que buscar campeonatos más caras cabelleras donde haya la oportunidad, y claro que sí, vengo de una lesión en la rodilla, estuve fuera aproximadamente como en un año, estuve fuera de arena coliseo también, pero ya vamos regresando y vamos con todo de nuevo. Un saludo para tu gente de CL11. Claro que sí, un saludo para toda la banda de CL11, recuerden el sabor del ring presente, y vamos con todo de regreso, ¡Azúcar! ¡Suscríbete al canal!